Música Reventemos la consola porque usted no está de nadie El combo que tenemos te lo va a matar Por meterse con gente que si sabe rapear Va a quedar en el hoyo la olla es igual Reventemos la consola porque usted no está de nadie El combo que tenemos te lo va a matar Por meterse con gente que si sabe rapear Va a quedar en el hoyo la olla es igual Lo correcto es el error, líder, miedo, este error La gente me anda buscando por los bajanos que yo soy Y palomos como ustedes se derriten como el sol Un poco cómodo ahora conmigo por eso es que soy mejor Voy a hacer heavy en el rap como el bien en el rock and roll Vienes ready pa' la guerra, vienes ready a desgranar Vienes ready pa' tumbarte, vienes ready pa' ganar No voy a estar adelante, por eso es que estoy aquí JC Doe, este es mi letra y JC Doe, este en el quillo Voy a hacer una leyenda como en el boxeo al líder Cuando un bala en un round y el segundo es pa' mi Mis miradas te penetran con la fuerza Un animal con un estilo violento Es que yo voy a dominar, voy a hacer invicto en esta banda Y no estoy hablando del futuro Porque no me falta mucho pa' tu bala estar más duro Voy a tratar de echar pa'lante por mi tierra, te lo juro No me llevo de palomos que se agitan como tú Porque a todo el que está pagado de seguro Yo le doy uno, no estoy hablando de delincuentes Ni de crimen ni barato Porque se que hablando claro, liricalmente temático Si esto fuera una pelea, no duraras ni un asalto No duraras ni un asalto Con su derecho, con su letra yo me duermo, con la miña lo reviento Y chamaquito que me tire, chamaquito que noqueo Wow, me pasé, pero aro, give me shit Porque esto es lo que sé Soy un novato, pero difícil de vencer Y si erras fuera carata, yo sería tu sensei Como soy tan generoso, yo te vengo a dar un break Pa' que me tiren, a ver si son de ley Y arrepiéntanse, porque vengo del infierno Deben ser a lucifer y vamos a ver Si todos son arrestados Yo siempre estoy en alta y nunca me he arrebatado Yo me desafiné y sigo siendo desafinado Sigo siendo desafinado Reventemos la consola porque usted no está de nada Y el combo que tenemos, usted lo va a matar Por meterse con gente que si sabe rapear Va a quedarle en el hoyo, la olla es igual Reventemos la consola porque usted no está de nada Y el combo que tenemos, usted lo va a matar Por meterse con gente que si sabe rapear Va a quedarle en el hoyo, la olla es igual I, to the J, to the C, to the D-O-V J.C. Doe, Baby King, Triple R, Elegal, Best Reggae Records Chao